Personal militar localizó en el cantón Chuchufindi, en la provincia de Sucumbíos, una piscina clandestina de almacenamiento de combustible. Así también elementos de las Fuerzas Armadas encontraron en el límite político internacional con Colombia una plantación de hoja de coca. Con información de inteligencia militar, efectivos del ejército catoriano localizaron dos viviendas que aparentemente eran utilizadas por miembros de grupos ilegales armados del vecino país que buscan refugio en nuestro territorio para descansar y realizar otras actividades. Como áreas de descanso y de curaciones. En operación militar realizada en el límite político internacional con Colombia, durante el registro de las viviendas, se encontró insumos médicos. Al parecer se percataron de la llegada de la patrulla militar y los ocupantes de las viviendas internaron en la selva. Tras asegurar el área se toparon con una plantación de hoja de coca que aparentemente estaba en proceso de cosecha. Además encontraron dos armas de fuego y munición. Y una plantación de coca con aproximadamente 10 mil plantas. Mientras en el sector de la vía Huarico del Cantón Chuchufindi, patrulla militar localizó un acople clandestino, mejor conocido como Caliche, en la línea de transporte de derivados de hidrocarburos perteneciente a Petroecuador. En la piscina artesanal encontraron aproximadamente 5 mil galones de gasolina blanca. En donde se encontró dos válvulas de paso de una pulgada, 50 metros de manguera de una media pulgada, 100 metros de plástico negro, una piscina artesanal de 10 metros de largo, 4 metros de ancho y una profundidad de 1.5 metros. El operativo no dejó detenido.